Tomás, ¿cuál es el mensaje del bocho logo del partido? Una victoria sumamente importante en casa y ante tu gente. Más de 50.000 personas hicieron presencia acá en el Monumental de Macturín. ¿Cuál es tu opinión sobre todo del partido y cómo lo viste? Primero agradecer a toda la gente que vino. Hace muchísimo calor y la gente de temprano está aquí. Apreciamos mucho y sabemos la importancia de nuestro jugador número 12. El mensaje del profe es claro, que esta sea la primera de mucha victoria y mantenernos equilibrados. Disfrutarlo hoy, pero ya mañana empezar a pensar en nuestro equipo y en llegar bien a los partidos de octubre. Joel, Joel, crack. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué sensaciones te da el partido luego de una gran victoria aquí en casa? Bueno, claramente creo que destacar la fuerza de voluntad que tuvimos nosotros por buscar esos tres puntos. Tuvimos una inteligencia emocional, la estabilidad también. Yo digo que equilibrio en ese. La meta de ganar porque nos anularon un gol. Puede ser criterio del árbitro también, pero también un poco injusto porque queda al beneficio de la duda de que pudo haber sido lícito también. Y con todo eso fuimos a buscar el partido, nos quedó el penal. Sufrimos bastante en el segundo tiempo por pequeños detalles, pero siempre tuvimos la iniciativa y la gana de lograr tres puntos y esta es satisfacción es grande de llevarnos en el bolsillo. Tu partido es una victoria importante en casa. ¿Qué sensaciones te deja este compromiso? No, bastante feliz, contento de poder iniciar dentro de nuestra casa con tres puntos, que era lo que queríamos. Partido difícil, complicado, ante un gran rival, ante grandes jugadores que juegan a élite, pero nosotros entendemos que somos Venezuela, sabemos que han sido muy duros todos estos años para nosotros y hoy en día seguir en esta línea positiva, intentando sumar todo lo posible dentro de casa, sobre todo tres puntos, que sea una plaza muy difícil para los rivales que vienen en su oportunidad en octubre y noviembre, para poder nosotros seguir en esta línea positiva dentro del país, con nuestra gente, con nuestra familia, brindándoles esta gran victoria, esta sensación de poder salir del partido y saber que valió la pena todo el sacrificio que veníamos haciendo y la verdad que son contentos, vuelvo y lo repito, la victoria para nuestra afición y para nuestro familiar. ¿Qué tal el partido? Fue uno de los mejores jugadores. ¿Cuáles son tus sensaciones? Bueno, las sensaciones son positivas, siempre es importante ganar. Hacía bastante rato que no se le ganaba a Paraguay acá en casa y creo que ha sido importante, ha sido importante sumar de a tres. Creo que no se le dio mucho valor al partido en Colombia, pero hicimos un gran partido. Así que nada, el camino arranca y nada, celebrar los tres puntos. Bocha, bocha, ¿qué hay?